Este viernes 26 y sábado 27 de julio regresan las noches mágicas de Tlaxcala, actividades organizadas para conmemorar el encuentro de dos culturas. A través de un video mapping que se proyecta al interior del Palacio de Gobierno, los asistentes podrán conocer pasajes históricos de nuestro estado. Los horarios de proyección son a las 20.10, 20.50, 21.30 y 22.10 horas. El cupo es limitado a 200 personas, por ello se recomienda llegar con anticipación. A partir de lunes, el procurador del estado, José Antonio Akiahuatl, iniciará una gira de trabajo en las 10 agencias del Ministerio Público distribuidas en todo el territorio estatal, con el propósito de escuchar los comentarios de los usuarios e implementar acciones de mejora inmediata. Las primeras agencias que recorrerá son las de Tlaxcala y Huamantla. Ahí los ciudadanos podrán exponer sus inquietudes respecto al servicio que reciben, además de que el procurador verificará que las carpetas de investigación lleven el procedimiento adecuado, sin intermediarios ni retrasos. Con el fin de atraer a los jóvenes a la práctica deportiva y quitarlos de conductas sedentarias, surgió el equipo de FLAC Panteras Tlaxcala. En información nacional, luego de los hechos ocurridos en la Plaza Arts, donde murieron dos presuntos criminales israelíes, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier tipo de intervencionismo en el país o riesgo de seguridad interior y aseguró hay un trabajo de cooperación de secretarías como Defensa Nacional, Marina, Seguridad Ciudadana y Gobernación, incluso la Embajada de Israel en México. En conferencia de prensa matutina, el presidente reiteró que las personas que perdieron la vida en la Plaza Arts tenían antecedentes de participar en actos ilícitos. Ecuador impondrá visa a los venezolanos. El anuncio fue hecho el jueves por el presidente Lenín Moreno durante un acto en el puerto de Guayaquil. Añadió que el gobierno es consciente del desamparo que enfrentan los venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, por lo que Ecuador reconocerá la validez de sus pasaportes y documentos de identidad hasta cinco años después de su fecha de expiración. Hasta aquí con la información, lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Buen día. Noticias.